Buenas Sayans, ¿qué tal? Simplemente hacer un par de cosillas en este vídeo, un par de apuntes y es que bueno, pues la pregunta, la quiz de hoy, ¿no? Que es Piccolo, por favor, la pregunta a qué personaje es una recompensa del torneo mundial Y tenemos aquí una cosilla más que me gustaría mostraros para que sepáis que se ha confirmado oficialmente la llegada de la piedra roja Y es que lo tenemos aquí, como veis ya, pues en el último login bonus queda, digamos, un día más para el tercer aniversario Y como podéis ver aquí, lo que siempre ponen, siempre dan como una pequeña pista Y durante todos los días han dado una pequeña pista de lo que se va a venir en el aniversario Que pone información de primera mano para el tercer aniversario y dice que tendremos disponible la tercera Dragonstone God O sea, que es la roja, la Dragonstone roja en Babashop No sé si esta es para comprar en Baba o si es para usarla en Baba, pero tendremos una tercera Dragonstone Y parece ser como siempre que será free to play y podrás tener la oportunidad de comprar poderosos personajes en la Babashop Así que vamos a ver qué tal, y esto es lo que quería decir con este vídeo súper cortito, súper rico No hay mucho más, el tema de la Boss Rush como veis que está ahora mismo deshabilitada Como he puesto aquí del día 5, que en España es el día 6, hasta el día 6, que en España es el día 7 O sea, que el día 7 volveremos a tener el Boss Rush activo, no os preocupéis y tendremos las nuevas stages activas Con respecto al tema de que si el aniversario empieza el domingo o empieza el lunes Todavía no se sabe concretamente, los datamayers tienen opciones diferentes Pero dicen que ninguno está ni en lo correcto ni equivocado Por lo cual podría empezar tanto el domingo a partir de las 8 o de las 9 de la noche Como el lunes a partir de las 7 de la mañana, como el lunes a las 2 de la tarde Como el domingo a las 2 de la tarde, no se saben las fechas, o sea que estar atentos y todo eso Yo el domingo podría hacer directo a partir de las 8, ya que el domingo estaré trabajando Pero el lunes empiezo vacaciones, así que esos días podría hacer streaming y tal Si me pilla bien, pues intentaremos hacer un previo y listo Pues nada, ya nos vemos en los próximos vídeos, que estará solo un pequeño informativo Ah, y comentar antes de irme que ya vuelvo a poder hacer directos en YouTube Así que el tercer aniversario estaré dándole tanto aquí como en Twitch Dándole mucha, mucha caña a los directos aquí en YouTube también, ¿vale? Así que nos vamos a ver prontitos, un abrazo, hasta luego